La sociedad cambiaba al mismo tiempo que la real. Al año de Morel Franco, asistimos a uno de los momentos más emotivos de la historia de Atocha. El 5 de diciembre de 1976, en los prolegómenos del derbi ante el Athletic, los dos equipos saltaron al campo portándola y curriña, todavía ilegalizada por aquellas fechas. Iñacio Cortavarría y José Ángel Iribar escenificaron el clamor popular el día que homenajeamos a nuestro entrañable castellón. Lo vivimos con la necesidad de hacer algo, porque la sociedad, después de tantos años de estar sometida y silenciosa, pues bueno, se estaba moviendo, reivindicaba muchas cosas. Y bueno, nosotros como futbolistas y parte integrante de la sociedad también, pues creo que teníamos que aportar algo. Nos pareció bien la idea a los que estábamos allí, pero consensuamos que tenía que ser, que todo el mundo tenía que dar el sí. Y si no, si había uno que no estaba de acuerdo, pues que no lo haríamos, porque era un tema que tenía mucha trascendencia, era arriesgado. Y nosotros en 5 minutos, cuando lo presentamos en el vestuario, ya a todo el mundo le pareció que era un buen momento. Y bueno, así se lo comunicamos a ellos. Y bueno, y luego era el plan un poco, hablar del plan logístico, ¿no? Para cómo salir juntos y cómo poder pasar la Icurriña al campo, ¿no? Yo soy de Getaría, yo venía de Getaría en el coche con la Icurriña, y casualmente fui sometido a un control a entrada de Ondarreta, y la Policía Nacional no ha encontrado la Icurriña. Y pues es una anécdota, pero efectivamente la Icurriña llegó a esta tocha, y lo hablé con... en aquel momento yo no estaba convocado, no jugaba, y estaba Idiarte, el que estaba en el banquillo, y lo sacamos, yo se lo di a él para que se lo viera, previamente hablando con Cortabarría y Ibar para que lo sacaran, y bueno, efectivamente lo sacaron, y además coincidió con el décimo aniversario, si me equivoco, del homenaje que le hacían a Gartel y Guaranzábal. Fue muy bonito, muy bonito, y bueno, yo creo que ha quedado ahí en la historia de la red. Apenas recuerdo esto, si me dices quién metió los goles, pues no sé, creo que Sartre metió un gol de cabeza muy bonito a este, a José Ángel, pero fue tan emotivo y tan importante lo de antes del partido, que del otro casi ni me acuerdo. Ese día el partido, vamos, yo creo que sí que quedó en el segundo plano, nos ganaron muy bien, nos golearon, y bueno, y Sartre se salió. Es espectacular, sí, es un cabezazo de lejos y fuerte, y a toda la, vamos, por toda la escuadra, sí. Yo intenté llegar, incluso creo que logré rozar el balón, pero era un balón imposible, imposible. Mi amigo Sartre, pues la verdad es que nos dio mucha guerra cuando jugaba. Francamente, para mí fue, pues un momento también importantísimo, ¿no? Porque era el primer gol que le hacía a José Ángel, era para mí el, no sé, el ídolo como portero de enfrente, y claro, pues hacerle el primer gol de esa factura, y al Atleti, y el día que se sacó la icurriña, pues también otro de los momentos, para mí, inolvidables, ¿no?